Era así una vez, dentro del cuerpo de Noah, una aldea anteriormente ocupada por glóbulos rojos había sido tomada por un grupo de bacterias Salmonella y Shigella. En esa aldea había una bacteria que era diferente a las demás. Se rumoreaba que había sufrido una mutación antes de nacer. Un día, algo terrible para las bacterias ocurrió. Noah, al sentir los síntomas de una posible enfermedad bacteriana, fue al médico. Y este le recetó durante siete días el antibiótico que le correspondía, fluoroquinolas. A medida que pasaban los días, el antibiótico iba surtiendo efecto y las bacterias iban desapareciendo. Al sexto día, solo quedaba una bacteria, la que resultaba diferente para las demás. Y poco a poco, el miedo se apoderó de ella. Solo un día más y moriría. Pero para su sorpresa, al día siguiente, algo inesperado ocurrió. Salió el sol, ni rastro del antibiótico. La bacteria se dio cuenta de que tenía toda la aldea para ella sola. Y con gran júbilo, comenzó a reproducirse y tomó la aldea. La razón de su supervivencia se debió a la resistencia que había generado gracias a su mutación. Esto no habría ocurrido si Noah hubiera seguido correctamente las instrucciones del médico. No seas como Noah.